¡Hola amigos! Bienvenidos a su canal con Super Glow. El día de hoy es día de mascarilla. Vamos a probar esta mascarilla que viene siendo mascarilla en tela Hydra Balm. Esta mascarilla aquí nos empieza a explicar que es para pieles deshidratadas. Yo como he estado muy bajo el sol, estresada, caminando para ahí y para acá y todo eso, pues ahora quiero probar esta mascarilla a ver qué tal. Dice que rehidrata intensamente la piel, reduce arrugas y potencia la luminosidad. Y pues vamos a probarla. Viene siendo mascarilla de granada más ácido hilarúnico más suero hidratante. Pues vamos a ver qué tal. Pues ahora no me voy a saltar este paso. Después de habernos lavado nuestro cutis, después de habernos bañado, vamos a ocupar nuestra agua micelar. Humedecemos una esponjita. Así, muy padre, bien humedecidita. Y pues... ¡Ay miren! Hacen burbujas raras. Entonces, nos empezamos a limpiar nuestro cutis. Ya saben, nos limpiamos nuestro cuello también. Y pues ahora esperamos a que se absorba, que se nutra en nuestra piel. Mientras tanto, vamos a empezar a ponernos nuestra mascarilla. Vean que en la parte de atrás nos viene explicando el modo de aplicar esta mascarilla. Vean, ya salió. Esta sí viene acomodadita, no la aventaron a la y se va. Ahora lo que nos dice, que en la tela nos la vamos a poner, esta parte blanca, hacia el rostro. Así. Y esta tela azul, la vamos a retirar. ¿Ya vieron? Y ahora sí. Yo no voy a desperdiciar el poco. Esta yo me la voy a pasar. Ya saben que no me gusta desperdiciar. Hay que aprovechar esto. Y la verdad... A ver, vamos ahora con mis niñas. El cuello, todo lo que más se pueda. Ahorita voy a continuar porque esto tiene bastante. Me voy a acomodar esta mascarilla. Me la voy a dejar 15 minutos. Lo que me gusta es que esta mascarilla sí se acopla perfectamente en toda la área de mi rostro. Se estira, se queda pegada donde tiene que estar. No siento que me irrite. Está súper bien. Y luego lo que me encanta, cuando me la pongo en los pies, me quedan suaves, suaves. Perdón, ahorita regreso. Bueno amigos, ya pasaron los 15 minutos que nos indica la mascarilla. Y pues yo siento mi piel bien. No sentí que me ardiera ni nada. Ahorita me estoy dando un masaje para que se termine de absorber. Y pues espero amigos les haya gustado este video. Si prueban esta mascarilla, comentenme en Instagram, díganme que tal es su experiencia. Y pues nos vemos en el próximo video. Bienvenidos a los nuevos. Gracias por ver y opinar. Y seguirme en Instagram, arroba Glow Nights Fashion. Y pues por último, voy a aplicar mi agua de rosas. Me la voy a poner como primer y ya voy a estar lista para aplicarme el maquillaje. Que estén bien amigos. Bye bye. Y pues no se pierdan el próximo videito. Porque les voy a explicar como hacer su tonificante de agua de rosas. Y para las propiedades y beneficios que podemos obtener de esa agua de rosas. Que estén bien amigos. Bye bye. Adiós. El viernes.